La entrada en la librería Wu Wan parece un santuario. Doblas la esquina y todo se sumerge en la oscuridad. No se ve donde pisas, solamente hay libros. Algunos dicen que he montado una librería oscura, pero realmente no es oscura. Hay más de 500 pequeñas luces. Lo único que he hecho es hacer desaparecer el espacio. Así, todo se centra en lo esencial, los libros. Hay suficiente luz para ojearlos y dejar que el alma vuele. El nombre de la tienda Wu Wan, leer con el alma. Es una tienda muy acogedora. Es como cuando lees de noche, antes de dormirte, con una lamparita. Leer en este ambiente me hace meterme completamente en el libro. Y cuando leo, estoy en paz conmigo misma y quiero saber cómo sigue la historia. Y por ello los clientes compran y el lado comercial de Wu Wan también funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!